Si quieres aprender cómo planificar una buena rutina de torso-pierna, no puedes perderte este vídeo. ¡Adiós! En un vídeo anterior te contábamos por qué deberías escoger una rutina de tipo full body o torso-pierna antes que una de tipo wader o dividida. Lo que queremos enseñarte hoy es de qué forma puedes planificar una buena rutina de tipo torso-pierna. Este vídeo es la segunda parte y en él te explicaremos cómo deberías llevar a cabo el entrenamiento de re inferior y abdomen o diabetes. Si te perdiste la primera parte, te la dejamos por aquí. ¡Empezamos! Lo primero de todo será realizar un calentamiento cardiovascular que podemos hacer, por ejemplo, corriendo en la cinta y tras ello haremos un calentamiento de movilidad articular. Todo esto nos ayudará a aumentar nuestras pulsaciones, a evitar posibles lesiones y a preparar a nuestro cuerpo para el entrenamiento que vamos a realizar. Una vez hayamos calentado, empezaremos a trabajar las piernas. Para ello, haremos cinco series de sentadillas en jaula de entre seis y ocho repeticiones con un minuto y medio de descanso entre series. Tenemos que procurar que la técnica sea la adecuada, de modo que no arqueemos nuestra espalda en ningún momento. Cuando hayamos acabado con las series de sentadillas, realizaremos una serie de ocho repeticiones de femoral en máquina. Descansaremos un minuto y quince segundos y haremos una serie de ocho repeticiones de extensiones de cuádriceps en máquina. En estos dos ejercicios, tenemos que estar muy pendientes de que el rango de movimiento sea el mayor posible y la contracción sea la adecuada. Lo siguiente será una serie de hip thrust en contracción isométrica. La duración de esta serie será de dos minutos y si somos capaces de realizarla sin problemas, podemos añadir algún tipo de carga extra, como un disco, una barra o una mancuerna. Para terminar la parte relativa a las piernas, haremos tres series de ocho repeticiones de elevaciones de gemelo en máquina con un minuto de descanso entre cada serie. Trataremos de hacer la fase concéntrica de forma muy explosiva, pero sin embargo, daremos un par de segundos a la fase excéntrica. Para trabajar nuestro abdomen, una buena forma de hacerlo son los abdominales isométricos o planchas, para los que solo necesitamos una colchoneta y en caso de que podamos realizar el ejercicio sin problemas, añadiremos un disco en nuestra espalda, que nos permita aumentar la tensión. Para este ejercicio haremos tres series de cuarenta segundos y descansaremos un minuto entre serie y serie. Una vez hayamos terminado los isométricos, pasaremos a realizar elevaciones de piernas. Podemos hacerlo en una colchoneta, pero si somos capaces de hacer ocho repeticiones sin problemas, deberíamos intentarlo colgándonos de una barra. Si de nuevo somos capaces de hacer la serie sin fatigarnos demasiado, podemos utilizar una mancuerna como lastre. En este caso haremos dos series de ocho repeticiones. Para terminar la rutina de abdominales, pasaremos a hacer otras dos series de ocho repeticiones de abdominales en polea con cuerda. En este ejercicio será muy importante que no perdamos la tensión en el abdomen y que alarguemos en gran medida el rango de movimiento. Tras terminar todos estos ejercicios, podemos hacer el ejercicio aeróbico que queramos para quemar más calorías, ya sea en la cinta, en la elíptica, en el remo o en la escaladora. Y una vez hayamos terminado la rutina, acabaremos con unos estiramientos que eviten que perdamos flexibilidad más adelante. Cuando hayamos acabado el día B de la rutina torso-pierna, habremos realizado un total de 18 series de sentadilla, extensión de cuádriceps, curl de bíceps femoral, hip thrust en isométrico, gemelo en máquina, abdominales isométricos, elevaciones de piernas y abdominales de polea con cuerda. Para seguir esta rutina podéis intercalar los días A de torso con los días B o de pierna, de modo que podáis entrenar todos los grupos musculares varias veces por semana y progreséis más en cada uno de los ejercicios. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición en deporte. ¡Hasta la próxima!